Hola, bienvenidos a la Asignatura de Derecho Bancario y Títulos Valores. En las últimas décadas, el desarrollo de los mercados financieros ha sido clave para generar la expansión y afianzamiento de la economía de un país, siendo el mercado de valores y el mercado crediticio las piezas fundamentales para dinamizar dicha economía, gestionando y equilibrando el ahorro y la inversión del público e influyendo así en el desarrollo empresarial. ¿Sabías que solamente ciertos tipos de cooperativas se encontraban reguladas por la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFPs? ¿Sabes qué son las fintech? ¿Debería ser una fintech regulada por la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFPs? ¿Sabías que las personas naturales pueden invertir en la Bolsa de Valores de Lima? Todas esas preguntas las responderemos en nuestra clase. Mi nombre es Sarela García Quirós, abogada graduada en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y magíster en Gestión de Empresas Internacionales por la Universidad Autónoma de Barcelona. Me encuentro cursando la maestría en Derecho de la Empresa, laboro actualmente en el sector privado en una empresa del sistema financiero y actualmente me desempeño como docente en la Universidad Continental en el curso de Derecho Bancario y Títulos Valores. Espero tener la oportunidad de conocerte y acompañarte en esta aventura de aprender. Bienvenido.